La parte importante de mi línea de investigación es abordar uno de los problemas que se están convirtiendo y que ya son un problema de salud pública en el país, que son las demencias, los trastornos neurocognitivos. Yo me aboco a hacer abordajes, estandarizar los abordajes diagnósticos para los proyectos de investigación. Hacemos evaluación de los pacientes con alteración cognitiva y cómo esta tiene su repercusión en su calidad de vida, así como qué otros factores contribuyen precisamente a que las personas desarrollen estas alteraciones. En el afán de poder encontrar colaboraciones que puedan ser efectivas y que puedan potenciar cada uno de nuestros estudios. Y una de las cosas más interesantes es precisamente que sea también entre diferentes instituciones, como la Facultad de Medicina, el IMSS, al cual yo pertenezco, los institutos nacionales de salud, porque creo que hay mucho talento y mucho potencial para poder hacer mejores cosas en el ámbito científico en México.